Este tema de la importancia de poder investigar un poquito sobre el tema antes de comenzar a producir, porque ideas ya teníamos sobre qué podíamos llegar a hacer, que querían orientarlo a algo más ficticio, y en ese sentido estaban hablando de hacer el collage, hacer cómics, el fotomontaje, etc. Sí, sí. Por eso, por ahí es más importante, en esta instancia, que hablen ustedes más que lo que yo tenga que decir. Para dar clases yo, está bueno que seamos, si no el 100%, que seamos el 80-90, si no, no tiene sentido. Marcelo, no están poquitos, actualicemos lo que se puede llegar a adelantar, que no pase el miércoles y que este pasa una hora. ¿Alguien tenía para compartir, por ejemplo, el documento, el drive que tenía la vez pasada? El del trabajo, el que iba a hacer. Yo recién me fijé y no puedo desde el celular, si alguien tiene una compu capaz que pueda. Nadie tiene una compu por ahí. Puedes compartir. Nadie tiene una mano. ¿El grupo, el documento? Sí, sí, ahí lo abrí. Buenísimo, fíjate que se da para compartir, Manu, compartilo. Dale, hago un segundo. Creo que esto es así. Ahí está, ¿no? Sí, ahí se está viendo, justamente. Si querés agrandar un poquito más en el Zoom, para que sea un poquito más grande. Me decís de... ¿No tiene noticias de Sofía, que justo en el rol de coordinación, y hubiera estado buena que esté hoy? Sofía, no, 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 de hecho, yo estoy esperando que me responda la profesora de las prácticas. Sobre si tenemos realmente la reunión o no, así sabría si me puedo quedar un ratito más o no también. Porque mi co-formadora fue designada recién ayer. Ajá. Y Sofía tiene idea, pero está cursando en este momento, así que no sé. No, ya de eso no hemos hablado de lo que es... Claro, porque Sofía es del miércoles, ¿no? Cursado al final. Chicos, Camila, Iván, algo para comentar de lo que ustedes pueden llegar a haber visto, de que pasó el miércoles acá. Iván no estuvo el miércoles, así que no tiene mucha idea. Sí, sí, por eso. Va a estar complicado si este silencio, digamos, no va a llevar mucho a que se entere de nada, porque estamos así como todos en silencio esperando algún evento que no sé si va a ocurrir o no. Bueno, había sugerencias justamente de cuestiones estilísticas. Les decía, por lo menos mirar el tema de los formatos recién, Belu decía, se habló de un cómic. ¿Belu? Estoy, estoy. Yo tengo una duda, ¿no? Nosotros ya tenemos organizado qué es lo que va a ser cada uno. Tenemos el tema, creo que ya cerramos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que empiecen a crear historias, a crear narrativas. Están vinculadas con la temática. Si quieren ir tomando nota de todo esto en el documento, así ya es parte también de lo que se comparte para todos después cuando queden subida la grabación, pero también cuando esté este documento escrito para que todos accedan. Perfecto. Sé que se había hablado de algo de un video, de copiar un video que habían visto las chicas. Yo no me acuerdo qué video era y tampoco lo anoté. Algo sobre agrotóxicos eran. No sé si estará anotado. No tengo idea. Yo no vi nada anotado al respecto de eso. Por eso les digo que empiecen a utilizar este documento para empezar a registrar, a dejar sentados cosas que se les ocurran, porque si no las dejan asentadas pasa esto, que es como un eterno retorno de inicio, de que siempre estamos a nivel inicial. Y eso ya tenemos que empezar a superarlo. Ya estamos en producción desde que arrancamos, pero bueno, ahora ya han pasado las clases de presentación de la temática y demás. Ahora son clases de producción estas. No son ya de a ver qué onda. La tienda esa que habían propuesto de vender los trajes y eso, ¿con qué programa se podría hacer? Eso eran primero. Supuestamente era como una tienda, supongo que falsa, ¿no? Uno podría jugar justamente con ese sentido irónico, ¿no? Cosa media futurista de que la ropa sale con precios siderales, tiene estética forzada hacia adelante, como en este mundo distópico que planteamos. Yo había subido unas imágenes que las edité con un programa así nomás, fue rápido, coloridas y eso. Claro. Pero bueno, seguirlo, no sé con qué programa por ahí puedo... Jugar una galería de imágenes, depende de lo que quieras hacer vos. Depende de lo que se quiera hacer en realidad. Por eso les digo, más allá, digamos, de ir generando materia prima, que es recontralizar, como lo que estás haciendo vos, después lo que hay que hacer es tener en cuenta para qué se acumula, para qué se acopia, para qué junto cosas, para hacer qué... ¿Entiendes? Claro, pero si no nos vamos a poner de acuerdo por ahí la idea, porque pasa esto que no nos podemos juntar, por ahí la idea, si usted me hizo un programa, yo empiezo a crearlo, si le gusta bien, si no se puede modificar, porque si no, no tenemos... Si no, hasta que no arranquemos es como que es más complicado. Sí, sí, por eso te digo, lo que pasa es que vos me decís que con qué programa, con qué programa depende de lo que se quiera hacer, del objetivo de esa tienda. Si es una tienda que ustedes van a hacer como si fuera algo real, o si es parte de este proyecto de una cosa distópica que se va a hacer a futuro, y es algo fingido, que en realidad lo que está provocando es algo ficcional, que va con esta idea de este mundo distópico que tiene que ser tóxicos. ¿Cómo? Sería algo de lo mismo, de la ficción puede ser que estén muy caros, o sea, poner este diseño más o menos como yo subí, así coloridos, con precios muy caros, sea algo incontrable, pero no sé, como que me cuesta arrancar, si no me pongo a hacer algo no sé por dónde arrancar, por ahí eso lleva a otra cosa. Claro, igual ya te digo, la idea de qué programa aplicar surge con posterioridad, no antes de... Surge con posterioridad al tener la idea de qué quiero hacer. A eso es lo que quiero que entiendan. Es posterior el tema de... No me elijo. El tema es qué decido hacer. Primero hay que poner las ideas en un papel, en este mismo documento que está acá, digamos, que tienen acá a la vista, en algún lado tienen que empezar a tomar decisiones de qué quieren hacer. ¿Qué historia parece? Yo entendía que la tienda que vos planteás era como una especie de complemento, pero eso es lo que yo entendía, que yo no estoy tomando decisiones, yo puedo sugerir, pero yo no voy a decidir por lo que ustedes quieren hacer. Yo he entendido que era como una tienda, como una especie de ficción de tienda, que como era en el futuro, justamente tenía periodos y tópicos, como pasa con todo producto, digamos, de lo cual se carece. Más vayan a Europa ahora que está pasando con energía. A eso me refiero. Ante una carencia tan potente, ¿qué pasaría con una tienda de ropas? ¿Qué características tendría? Cuando ves las películas futuristas y que son apocalípticas, y que se ve todo con carencia, complicado, en ese mundo distópico donde todo es muy difícil. Yo pensaba en ese tipo de tienda como si fuera un complemento de todo lo que está pasando ahí. Ahora, esa tienda tiene sentido cuando se sabe qué se quiere hacer con el resto de las cosas. Porque la tienda es como un complemento, como si fuera también, por ejemplo, puede ser una galería, o puede ser un emace, que fuera como una galería virtual, y aparecen justamente estas prendas que son para evitar contaminación o no lo que sea. Pero todo eso lo tienen que definir ustedes. Lo que vos decís es una producción, Ana, de otras tantas producciones que tienen que estar vinculadas. Tampoco no sé si ya se habló para qué tema nos vamos a ir de agrotóxico, porque es algo muy general, que te ojo. Si vamos a hacerlo muy general, si vamos a ir para un lado... Tampoco se habló, me parece, de eso, ¿no? No es necesario que ustedes empiecen a tomar las definiciones. Sí. Por eso la división de roles. La división de roles apunta a eso. ¿Cuárdan? ¿A quién le toca elegir? Las producciones participan todas, no hay diferencia en quién hace qué, porque todos van a producir. Por eso están también los tipos de artículos creativos. O sea, todos realizamos lo que es investigación, todos realizamos lo que es propuestas de ideas, etcétera. El tema es que después cada uno se organiza de manera distinta. O sea, no sé, Ana propone esta idea, la debatimos entre todos, la debatirá entre lo que es recursos e insumos, la verá lo que es coordinador general, después de eso, después de visión también debatirá con el coordinador general y a partir de eso pensarán qué tareas pueden llegar al community manager, debatirán con el community manager qué tareas pueden llegar a realizarse realmente y demás. Después hablarán del tema de layout en conjunto con el community manager y estarán de vuelta estos dos. Y ahí recién después comenzará lo que es el equipo de artística y creativo a partir de la decisión de todos estos. De todas maneras, por lo que señala la división de roles que acaban de decidir. Lo que está bueno es que si el equipo creativo y artística no se va a quedar esperando solamente la toma de decisiones sino que va a participar de esa toma de decisiones también en algún punto, pero a la vez va a ir acopiando material que le parezca que pueda servir como insumo. Digo, porque si no, digamos, se pierde tiempo y cuando uno se pone a trabajar ya pasa un montón de tiempo. Entonces, hay que ir tomando situaciones y a la vez tomando decisiones con la gente que... Para eso fue la división de roles del otro día. Para que justamente los que estén... Por eso también es interesante que en las clases participen la mayoría porque cuando si somos un puñadito es como se pasa esto, se dispersa lo que va a pasar, lo que tiene que pasar, lo que está ocurriendo. Yo creo que estos... Igual, creo que estos dos roles deberían estar siempre. Porque son justamente los que hacen intermediarios entre todos los demás de alguna manera. Sí, tal cual. Coordinador y discusión son los que están más ahí, los que son responsables de la toma de decisiones. Los que deciden cómo se va a armar ese universo narrativo. Este sería una idea así como el tesorero en lo que es una coordinadora. Y ese es como el equipo de producción, como las pelis que dicen vamos a hacer una película que tiene tal característica, bueno, se necesita una sala, se necesita un escritorio, se necesita tal traje, se necesita el que brinda las cosas que hacen falta. Y las pone a disposición y las dice que estén disponibles. Acá lo que por ahí ustedes tienen que empezar a darse una idea es de qué se va a tratar esa narrativa, ¿se acuerdan? Para eso tiene que quedar claro esto que lo vimos otra vez, pero yo no termino de darme cuenta si queda claro del todo. Que es, un universo narrativo son muchas historias que están emparentadas pero que no son las mismas historias. y que cada vez que cambian una historia cambian un formato. Quiere decir, como dijo recién Belu que dijo si estaba viendo lo del cómic, el cómic es una, es un formato que va a ir con una historia. Pero cuando se desprenda otra historia, que obviamente está emparentada con la historia que ocurre en el cómic, cambia el lenguaje, cambia el formato. ¿Y mantienen el estilo? El estilo tiene que ser algo que si bien va a tener matices y si bien va a tener un montón, digamos, de aristas, de pliegues, tiene que haber una cuestión, digamos, como que unifique el estilo, porque claro, o sea, me refiero a esta cuestión de un universo narrativo. Claro, o sea, lo estilístico se va manteniendo por eso, justamente. Eso no quiere decir que el estilo sea absolutamente único, van a tener un montón de matices. Pero dentro de un universo... No, sí, sí, pero no sé, si nos orientamos a algo futurista, mantenemos la idea de futurista, después veremos si pensamos en futurista de acá a 100 años, de acá a algo tecnológico en el espacio, o de acá a 10.000 años. Totalmente de acuerdo. Pero estaríamos poniendo en comparación, no sé, los agrotóxicos en la Edad Media y los agrotóxicos hoy. Exacto, y de hecho, ustedes van a decir, por lo que yo entendía, era algo muy distópico, apocalíptico, a futuro recéptico, cercano, pero a futuro. O sea que, nada, hay ciertas cosas que se ven en el mundo como se ven hoy que ya no estarían. Justamente, es un país de lo mal que estamos haciendo hoy con los agrotóxicos, las consecuencias del malestar de hoy. Yo de lo que habían dicho otra vez, entendía eso, que era algo como un mundo distópico a futuro próximo. La consecuencia de hacer las cosas mal hoy. Por eso, digamos, ahí estaba el tipo de mensaje que da, la toma de conciencia, por qué hay que cambiar estas conductas al hoy. Está buenísimo lo que está poniendo Muni, ¿el resto entiende qué está poniendo Muni ahí en eso? ¿Taría bueno para que aportemos más gente a lo que está poniendo? Yo estoy intentando anotar lo que... Perfecto lo que estabas haciendo vos. Lo que yo digo es que el resto no se quede en silencio y que no queda la espera, digamos, de que eso como se complete solo, que sea algo participativo, que es la idea. No sé si están Camila y Iván están. Estoy intentando poner la idea de que el coordinador de alguna manera no son los únicos que toman decisiones sino que participan todos pero que son los encargados por así decirlo de definir o difundir más bien las ideas últimas que terminan como haciendo ¿Cómo decían? En otras palabras. A ver. Terminan definiendo de alguna manera qué es lo que definió tal grupo y tal otro grupo y qué va a ser X grupo. Entonces todos están más o menos enterados de qué es lo que va a pasar a continuación. Exacto. Ahora yo lo voy a publicar pero traten digamos de ir ahí está en el material que está todo en el mismo lugar Claro. Traten de ir a lo que vimos con la división de roles. ¿Se acuerdan que hay una división de roles que dijimos que era muy grande los roles que estaban ahí planteados porque era para un grupo mucho más grande que son ustedes pero que Sí, sí, sí. Que de hecho esto que vos decías de que no ¿Cómo es? Sí. Hablar solo de un tema Esto de que todos tomamos decisiones en general en algo que es más grande no todos toman decisiones generalmente se va aportando pero no se aporta en tanta medida como deberíamos aportar nosotros me parece Sí, digo en cada decisión que van a tomar siempre hay tres, cuatro cabezas que son las que terminan de decidir ¿Por qué? porque si para cada decisión tienen que opinar los 18 sería tan imposible y realizable no sería factible No existe la figura de un director como en una película pero Más o menos es exactamente el equipo de coordinación allá arriba donde está Pupi donde está Sofía es esa cabeza el equipo donde está está arriba con Ana ¿Querés un poquito para arriba ahí donde están y Virginia el equipo de Ana y Virginia que hacen digamos los brazos ejecutores justamente de la toma de decisiones ahí Cami ¿Están por ahí? Cami Belén Sí Bueno Traten digamos por ahí de ver qué se está diciendo qué pueden aportar Revisen los formatos si están ahí con dudas con respecto a eso hay un montón de formatos ¿Se acuerdan? Formatos de piezas las piezas transmedia y después también están las piezas de difusión En un equipo más grande hubiéramos dividido entre los que hacen las piezas más del tipo transmedia y los que hacen más las piezas de difusión que tienen que ver con las redes sociales con los fiches con los guantes ¿Sí? Acá como es un grupo bastante restringido los que hacen las piezas desde creativos digamos son para todo para las piezas de difusión como para las piezas transmedia Yo voy a chequear si tengo esta reunión o no y si no la tengo volveré para acá Dale Ahí nos vemos Luego Bien Ahí nos vemos Ahí va a tener que alguien poner el documento Yo no sé si puedo Camila ¿Vos tenés ¿Estás en compu? Camila No Estoy desde el celular Por ahí para esto por eso también esta idea de tener las reuniones virtuales está bueno tener desde una compu para que justamente no nos trabe la cuestión del celular ¿No pueden conectarse desde una compu? ¿No pueden conectarse Yo tengo una duda porque por ahí no escuché muy bien el tema de cuál era pero cuál sería básicamente la diferencia entre el grupo creativo con el de diseño gráfico ¿No sería medio parecido? Son recontra parecidos y aparte son tan interdependientes como compatibles o sea son como se llaman estos casos se bajan juntos porque el que está en diseño gráfico va a estar trabajando en lo más específico de lo que tiene que ver con ese tipo de planteos bocetos para cómo se ve la página para distribuir por ejemplo las paletas de colores para pensar digamos cómo se va a ver la página en términos de la composición del espacio lo que sea en una pantalla todo eso pero fíjate que eso mismo después lo trabaja también con diseño web a la par porque diseño web es el que justamente pone eso en obra en la virtualidad claro sí porque en el gráfico y el de web claro y los críticos creativos son los que trabajan especialmente con las aplicaciones que generan contenido las producciones que también son los que hacen los dibujos que también son los que los digitalizan que también son los que crean si hay que crear un muñequito si hay que crear una maqueta si hay que crear una instalación telas ¿se entiende? sí, sí no, yo pensaba que los del grupo creativo diseñaban como manualmente o las ideas de lo que se iba a hacer y en el de diseño gráfico lo pasábamos a digital o algo así sí por ahí eso le cabe más a los de diseño web pero sí están todos en esa porque la de los contenidos de hecho está así bien diferenciado en específico para el grupo más grande está puesto en esta que les mostré en la clase pasada donde está la división de roles hay un detalle que hace cada grupo esto es lo que yo les decía ese tipo de división de trabajo tenía sentido de un grupo más grande ahora ustedes en un grupo más chico tienen que adecuar esa división de roles y seguramente se van a superponer muchos más los roles porque la gente que está en creativo también va a tener que estar haciendo por ejemplo diseño gráfico está haciendo community manager también va a estar haciendo las producciones diseño gráfico diseño web ¿se entiende? sí, sí es una referencia no son digamos jaulas que si estoy en esto no estoy en esto es una referencia de responsabilidades nada más pero después participan todos en todo casi hay gente que tiene más decisión hay gente que va a estar más concentrada en el tema del dibujo hay gente que va a estar más por ejemplo en las historias decidiendo cómo se conectan las historias ¿me siguen? alguien quiere compartir vos podés compartir el documento el drive donde estábamos escribiendo todo se nos fue no tenemos el drive el drive donde está todo escrito donde está escribiendo todo los roles y todo tendría que salir y fijarme entrar a drive a ver si lo tengo pero no te preocupes porque yo se lo pido a Cami o a Sol ¿vos estás con la compu? no, estoy con el teléfono mi compu no tiene camarita estoy con mi celular está ahí en el grupo de Whatsapp el drive ¿cómo? que está en el grupo de Whatsapp ah, bueno no sé yo entré directamente al link y no miré nada pero estoy del celo para salir de la pantalla tendría que entrar al Whatsapp yo prefiero salir buscar información y ver qué ideas puedo aportar porque así como seguimos en la misma sí, sí comparto y no te comparto sino que te estoy diciendo que iniciamos la clase sí, sí la idea era que seguían a estar en UPI y que más o menos tienen unas líneas y ver por dónde seguir pero así como que tienen la nada esperando que alguien diga algo que yo pueda que me dé alguna idea digamos prefiero salir y buscar en internet y ver si puedo aportar algo sí, sí sí, creo que ya se termina ya se termina la clase por ahí en el tema es dibujo diseño así que cuando ustedes me avisan no, bueno pero esa es la que no esa es la que no porque así esa es la receta del fracaso no, es un chiste vos me entendiste no me entendiste lo que sería fatídico que pase es una fila de gente esperando que alguien haga otra cosa claro sí, sí es una fórmula de fracaso así digamos no hay manera que resulte es colaborativo por ahí esperaba que alguien tire un hilo para aportar algo por eso prefiero salir y buscar no, te entiendo no, te quiero decir pero por ahí en el próximo encuentro que tendremos que ahora que ya somos los dos grupos que están juntos los dos grupos primero y principal tendría que estar la mayor cantidad de gente si somos un tercio de la gente o menos de un tercio es como muy difícil plantear cualquier cosa y después la gente porque no estuvo en un grupo si no estuvo en la clase anterior tendría que estar en esta la idea digamos que los dos encuentros estén la mayoría de la gente posible o por lo menos que haya la mitad y que la mitad que venga que se suba a la clase venga con algo para trabajar cosa de que justamente haya trabajo o sea producción que avancemos para eso lo que tienen que hacer en estos días si se encuentran por algún lado por los grupos de whatsapp lo que sea o en este mismo drive que estaba trabajando recién bueno vengan con ideas sobre qué se van a encontrar armando esa idea integral del universo narrativo cuando haya cuando hacemos la mayoría yo avanzo con otra clase pero avanzar así de apuchitos no tiene sentido tenemos que avanzar digamos cuando haya mucha gente y cuando ustedes vengan a poner si no digamos termino hablando yo y definiendo las mismas cosas que ya dije anteriormente no tiene mucho sentido lo que pasa que también acordar con dos grupos que tenemos distintos horarios con distintos espacios no es muy fácil si entiendo igual ahí está el drive digamos que hay hay muchas ideas si sumen ideas desde el drive lo que pasa es lo que hacía referencia a lo que decías cuando estén todos conectados si tenemos que estar lo más posible por lo menos no sé si todos pero si está la tercera parte es muy complicado la virtualidad ahí podemos debatir que sí que no que estemos todos pero no es necesariamente que estemos todos para poner las ideas de eso voy si los trabajamos por el grupo se nos acaba el tiempo entramos de vuelta